¡Pichiruchi! Todos los sábados a las nueve en punto de la mañana los esperamos en Club de Niños. Vemos entonces el gato, el perro, mi amigo y yo acá en Club de Niños el jueves. ¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? ¿Cómo van todos por ahí precatas? ¿Están todos bien en casa? Espero que sí. Además, como siempre, tenemos juegos y muchas, muchas cosas más para que vos la pases muy bien el día de hoy con nosotros. ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Hola, Freddy! ¡Hola, loco! ¡Buenas tardes, pelicona! ¡Buenas tardes! ¡Saluden bien ahora! ¡Saluden bien ahora! Un beso a nuestros papis que son los más churros del mundo. ¡Muah! ¡Muah!